¿Cuál es el partido más importante del torneo? Sí, viene el partido más importante del torneo, el repechaje para estar en cuartos de final y lo más importante que es en casa con nuestra gente. Tenemos varios días para preparar, para seguir mejorando, para afinar los detalles que nos están haciendo falta para ganar partidos, entonces nos viene bien este tiempo. Sí, hay mucha intensidad del equipo, estamos dando mucho compromiso ahorita, tenemos mucha hambre de ganar algo más, no estamos conformados con lo que se hizo al principio del torneo porque después tuvimos una racha muy mala y qué mejor momento para romper esta racha que en un repechaje para estar en cuartos de final. No creo que injusto porque también si en ocho partidos no ganas, creo que no podemos aspirar a esos primeros cuatro, tenemos que ser autocríticos, dejamos ir puntos en casa, puntos que teníamos ganados y que los dejamos ir y ahí están las consecuencias, no estuvimos en los primeros cuatro por esas desatenciones, pero es buen tiempo para ratificar, para mejorar y para tener mucho compromiso con el club para estar en cuartos de final. Sí, si lo hicimos la primera parte del torneo, fuimos un equipo que jugaba muy bien, que metía muchos goles, que siempre proponía que ganaba partidos, creo que se puede volver a hacer, solo es comprometerse, tener mucha actitud y mucha intensidad en los partidos para Zaylante, también creer en uno mismo y en el equipo, tener mucha fe en ese equipo. Sí, Pumas viene anímicamente muy bien porque cerró bien el torneo, el último partido parecía que estaban fuera y le dieron la vuelta a Cruz Azul, un equipo muy fuerte, entonces viene bien, viene un Pumas muy fuerte, anímicamente bien alzado, entonces va a ser importante manejar eso, tratar de sacar provecho ofensivamente, que en el torneo fuimos muy fuertes y va a tener el 0 atrás, ahora toca cerrar aquí en casa con nuestra gente, va a ser muy importante, nos ha apoyado mucho la gente en este torneo, se ha visto muy bien con nosotros y hay que hacer un buen partido por ellos, tratar de matarnos en la cancha para sacar el triunfo y estar en cuartos de final.